Ya tenemos en la línea la senadora Gabriela Cuevas Barrón, ella es senadora por el Distrito Federal, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de la Comisión del Distrito Federal, entre otras. El motivo de acudir a la senadora Gabriela Cuevas Barrón es para preguntarle con respecto a lo que está sucediendo en la Ciudad de México. No vemos en los temas de ambiente que haya claridad, no vemos planeación, no vemos trabajo a largo plazo. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Pues si como bien lo comentas, la Ciudad de México está atravesando por un momento crítico en tanto abordamos el tema de medio ambiente y en especial de la calidad del aire. Esa Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, ha pretendido instrumentar estrategias que vemos que nada más no dan resultados. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Tienes tú ya algún diagnóstico de lo que está sucediendo? Porque platicábamos con la senadora Silvia Garza y nos decía que todavía están trabajando en estudios que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México no tienen ni siquiera estudios para partir de ellos. Bueno, lo cual es que en la Ciudad de México solamente se mide la calidad del aire. Y eso, bueno, creo que es para todos con relativa de confianza. Pero si quisiéramos hacer un estudio integral en materia ambiental, yo creo que descubriríamos, por ejemplo, que el agua en la Ciudad de México está mucho más contaminada que el aire. Descubriríamos también que nuestras áreas verdes y en especial los bosques y barrancas se encuentran siempre amenazadas por invasiones irregulares, por cambios de suelo, por apropiaciones que hacen algunas zonas. O, bueno, con eso podríamos seguir a qué sucede con los residuos sólidos, qué sucede con el drenaje, por qué no se trata el agua. En fin, el tema ambiental en la Ciudad de México es un gran pendiente y es un gran pendiente porque además son obras que no se ven. Entonces, como no se ven, los gobiernos ni le invierten ni les importan. Con respecto a los combustibles, se ha hablado mucho en esta semana que terminó y en la que estamos transitando, que los combustibles, dicen especialistas, sin lugar a dudas, que generan contaminación producto del consumo de los vehículos. Pero ayer en conferencia, Semarnap, Pemex y la Secretaría de Medio Ambiente decían que las gasolinas que se consumen en el Gran Valle de México no son altamente contaminantes, es más, se atrevieron a decir que no contaminan. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo nada más entonces tendría una pregunta, ¿por qué si las gasolinas que se utilizan en el Valle de México no contaminan? ¿Por qué existen entonces estas políticas del no circula o del noble no circula? ¿De dónde se lo sacan, no? En la que caen estas autoridades. Cualquier tipo de combustible, cualquiera, contamina. Y eso es obvio. La generación de energía, la utilización de energía, por supuesto que tiene un costo para el medio ambiente. Dependiendo del tipo de energía del que se trate, la huella para el medio ambiente va a ser mayor o menor. Incluso si lo planteáramos, por ejemplo, en energía eólica, que es de las menos contaminantes. Bueno, al final la torre de donde va a estar ese molino, pues genera un impacto en ese pequeño espacio de suelo. Todo tiene un costo para el medio ambiente, solo que hay casos, como por ejemplo los combustibles fósiles, el caso me parece más radical el del carbón, que tienen un impacto en el medio ambiente mucho más fuerte. Ahora insisto, todas las gasolinas van a contaminar, algunas en mayor o menos grado, dependiendo de la calidad. Lo que yo estoy leyendo, Eduardo, es que las autoridades dicen que las gasolinas que se importan en México cumplen con la normatividad. Lo que no queda claro es si las normas mexicanas están acordes a la normatividad internacional, o más bien se trata de una norma mucho más relajada, como se ha escrito ya en algunas columnas. Eso falta analizarlo. Pero, insisto, el problema está en que no se cuenta hoy con un diagnóstico sobre claramente dónde están los problemas medioambientales en la Ciudad de México, o incluso en todo el Valle de México. Segundo, ya que no se cuenta con este diagnóstico, tampoco se va a contar con una correcta planeación, o incluso con la delimitación de objetivos básicos, sobre cómo reducir las emisiones de carbono, y cómo contar con políticas que permitieran el rescate del agua de los ríos, hasta tratar el agua que se utiliza en la ciudad, el tema pluvial, que permitieran también saber cómo se van a abordar los temas de los residuos sólidos, que permitieran también tener una correcta planeación urbana que tuviera alcances hasta metropolitanos. En fin, la agenda es muchísima y las autoridades parece que no pueden planear, más allá del día siguiente, de ver si va a haber contingencia o no. Gabriela Cuevas Barrón, tú como licenciada en Ciencias Políticas, donde la política es la relación que tenemos todos los seres humanos, ¿de qué manera influirías ahí en la Cámara de Senadores para citar a los titulares de las dependencias responsables, para que rindan cuentas, que nos den un diagnóstico real, y que no sigamos en estos chismes y dimes y diretes? Pues mira, la realidad es que necesitamos los votos para que eso suceda, y ahorita la situación en la Comisión Fermanente es complicada, porque estamos además en medio de campañas y procesos electorales, entonces pues digamos que las sensibilidades de cada partido se encuentran más a flor de piel que en otros momentos. Yo creo que es un tema que va a seguir. Falta que todavía en un par de semanas la Semamata anuncie cómo va a quedar el tema este del No Circula, falta que se analice también cómo está la norma en materia de gasolina, hemos presentado ya puntos de acuerdo en esta materia, y por supuesto que le vamos a estar dando seguimiento, porque por más que las autoridades quieran plantearlo como un tema de coyuntura, el tema ambiental llegó a la meta para crear. La salud de los mexicanos, sobre todo de quienes habitamos en esta gran ciudad de México, pareciera que no tiene mayor relevancia ante las coyunturas políticas, ¿de qué manera presionar para que los demás senadores y los partidos políticos tomen en serio esta situación que estamos viviendo? Pues creo que cada vez hay más conciencia. Ya hay varios estudios que demuestran que los altos índices de contaminación, por ejemplo, pueden incidir en las vías respiratorias tanto como el hecho de ser fumador. Entonces ya hay varios estudios, me parece que este tema cada vez genera mayor sensibilidad y mayor conocimiento entre los legisladores, y creo que no será un tema que se aborde nada más en ocasiones especiales, sino que ya tenga un análisis más cotidiano en el Senado de la República, y seguramente también será un motivo importante de análisis cuando se esté elaborando la Constitución de la Ciudad de México y haya que revisar toda esta parte que a veces queda nada más como enunciativa, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano, bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo el ejercicio de ese derecho en este tema de una ciudad tan contaminada como la ciudad? Mira que sin lugar a dudas, senadora Gabriela Cuevas Barrón, es un tema al que no le debemos quitar el dedo del renglón, y si podemos abrir la llaga para que supure en esta parte de la corrupción, tendremos que hacerlo. Si me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre las agendas o la agenda que tú tienes planteada en el Senado de la República y conocer un poco más sobre esto que nos está pegando, tanto en lo económico como en la salud, en el Valle de México. Claro que sí, Eduardo, me hará muchísimo gusto poder estar ahí con usted. Te agradezco mucho por la información que nos has proporcionado y sobre todo por tus comentarios. No, a la vez, muchas gracias a ti y a tu auditorio, estamos para servir. Muchísimas gracias. Gracias.